Seguimos bailando señores y gozando con la orquesta en la camarilla Esaúl en la cumbia Ay, 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 y qué bello eres Con sentimiento Sube, sube Para la más bonita de la casa ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar o engañar Ya no te moque los labios Ni me insinúen tus ganas Ay, eres tan negra y sensual Que no sé si me iré Ahora mejor eso es Y yo que te deseo a morir No importa si es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus celos de entrada Que sientes cada vez Que me empujo Ojo, 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 ojo Mientras me viso otra vez Mientras me viso otra vez Bebo de tu amor Bebo de tus años el té Ojo, 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 ojo Que bello, que bello, que bello, ojo, 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 ojo Sigue, 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 sigue el sabor Para bailar y gozar, señores De casita, vamos, vamos Salud, salud